Seguro que todos tenéis en vuestra cabeza ese primer enfermo en el que pensasteis, esto es una COVID. En mi caso fue la primera semana de marzo, se visitaron dos pacientes, el primero un chico joven con una fiebre muy alta, buen estado general, sin dolor articular, se auscultaba bien, pero bueno, creías que eso no era una gripe. La locura de aquel momento hizo llamar incluso a epidemiología y claramente nos dijeron que si no venía de Italia o no había tenido contacto con ningún vuelo italiano, no hacía falta hacer nada. Sin embargo, esa sensación de que no cuadraba con una gripe hizo que a ese chico lo siguiéramos durante toda la semana. Al día siguiente viene un paciente mayor que solo tiene tos, pero una tos que recordaba la tosferina, que casi no podía hablar, pero sin fiebre, con buen estado general y un poquito pasaba lo mismo y volvimos a llamar y nos dijeron que si no tenía relación con nadie de Italia, no hacía falta seguir el caso. Durante esa semana seguimos a esos dos pacientes, el viernes el estado general seguía estando bien y los convocamos para la semana siguiente. El chico empezaba a estar afectado, le pedimos la radiografía, hacía solo seis días que lo hayamos visitado. La radiografía fue la primera que veis, una neumonía bilateral, directamente lo enviamos al hospital. Ese chico el fin de semana ingresaba en la UCI donde estaría más de un mes y medio ingresado. El señor que solo tenía tos, de la noche del domingo al lunes hizo fiebre, repidimos la radiografía, otra neumonía bilateral, también ingresó en el hospital. Ese señor falleció ese mismo fin de semana. A partir de ahí todo lo que veíamos en el ambulatorio esa semana solo eran neumonías, neumonías bilaterales que salían en todos los cupos y que realmente en los pasillos nos daba miedo y comentábamos ese miedo y la sensación además de que estábamos llegando tarde, de que esos pacientes los habíamos auscultado. Estaban con buen estado y sin embargo a la semana siguiente todos iban claudicando y empezábamos a pensar que en realidad tal vez nos tendríamos que anticipar a esas radiografías, no esperar los siete o diez días a los que estábamos acostumbrados. Pero la semana pasó más rápida de lo que esperábamos y ese mismo viernes ya se cerró la primaria. Nos levantábamos el sábado con la noticia del estado de excepción, del estado de alarma. En nuestro caso a quien le tocaba atención continuada dejó de tener atención continuada y nos derivaron a reforzar los CUAPs y en aquel momento casi que se nos abrió la luz. Es decir, los CUAPs tenían radiografía y podíamos intentar o como mínimo ver qué pasaba si pedíamos antes la radiografía. Contagiamos a los compañeros del CUAP, de aquella guardia, y empezamos a hacer las radiografías a los tres, cuatro o cinco días, independientemente del estado general que tuvieran los pacientes. Y cuál fue nuestra sorpresa, que en algunos ya empezaba a intuirse esas neumonías que después nos encontrábamos tan avanzados. En realidad, aquel sábado la información nos quemaba, pero nos quemaba tanto que al final decidimos llamar a la dirección del Ix y avisar de lo que habíamos encontrado. En aquel momento el Ix nos escuchó, gracias a Dios, porque venían curvas y venían muy fuertes. Y la sensación es que el Ix lo que hizo fue, independientemente de lo que estaba en aquel momento que todos íbamos haciendo, empezaron a hacer un programa, un ensayo, en algunos ambulatorios que tenían radiografías y adelantaron esas radiografías. Como nosotros habíamos dicho, cuál fue la sorpresa, que los compañeros empezaron a encontrar las mismas neumonías incipientes que encontrábamos nosotros. Los ambulatorios que estaban de prueba pasaron de 20, 30 radiografías en un día a casi 600 a final de semana. Mientras aquí estaba pasando eso y mientras aquí veíamos que las radiografías se tenían que adelantar, SENCI publicó ese viernes el primer protocolo COVID en el que insistía en hacer la radiografía los 7-10 días de la fiebre o de la persistencia de la clínica. Rápidamente pensamos que eso era lo que iba a hacer el resto de trabajadores del Ix el lunes al empezar la jornada. Y ese mismo fin de semana se trabajó en hacer el primer protocolo COVID para toda Cataluña, protocolo en el que claramente se decía de adelantar las radiografías al cuarto o quinto día, donde ya se incluía el ecógrafo para aquellos compañeros que ya sabían utilizar el ecógrafo y, bueno, tenían más experiencia que nosotros en Cambidalet. Y a partir de ahí se empezaron a hacer protocolos según íbamos avanzando en la pandemia. Según se abrió el Hotel Salud, se consensuó con los hospitales más importantes de Cataluña qué derivaba la primaria y qué se seguía desde teléfono y qué se derivaba el Hotel Salud. Y, en definitiva, la sensación era que aquellos dos meses que fueron marzo o abril del 2020 nunca más se repitieron. Es decir, la curva de neumonías que vimos solo en dos meses nunca la habíamos visto antes. Una curva que no la habíamos visto antes, pero es que además en ninguna de las olas que vino después se volvió a ver. Por lo tanto, a partir de ahora, lo único que os puedo decir es que venga lo que venga. Los primeros que seremos y los primeros que lo detectaremos sean nosotros y que lo que veamos no quede tapado por el resto de curvas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Cada día pueden salir cosas nuevas y tal vez es hora de confiar en nuestra intención. Agradecer ahora que acabo a todo el equipo de Cambidalet por compartir los miedos, por compartir los miedos en los pasillos, porque tal vez esos miedos son los que hacen que hoy estemos aquí explicando lo que pasó esas semanas. Agradecer a la gente del CUAP por caer en la trampa de, venga, vamos a hacer la radiografía, vamos a hacer algo diferente. Y a la gente de hospital y del SEM, porque en aquel momento todo protocolo valía y todo protocolo se compartía. Finalmente agradecer a Ariadna, a Yolanda y en su momento al conseller Gimón por habernos escuchado a un emulatorio tan pequeño. Gracias. La nostra història comença dos anys o tres abans. El 2017 una companya que es diu Laura Conangla, que és una persona excel·lent, es va llançar a formar-se amb un geni que es diu Giovanni Bolpicelli, que és un italià líder mundial amb ecografia pulmonar. Llavors, aprofitant que ella estava allà, un grup de gent del grup d'ecografies de Canfic, ens vam anar una setmana a fer un estat allà i vam aprendre ecografia pulmonar a nivell general, sense pensar que ens passaria això, que tindríem Covid. Quan, més o menys, comentàvem abans, van començar a haver-hi casos a Itàlia, en Giovanni ens enviava fotos totalment tapat i ens deia aneu alerta que això és molt perillós, podem prendre-ho molt mal. I de fet, dos companys, perdó, tres companys van estar molt malalts, el Carles, la Pepa i l'Eugeni, d'acord? De seguida ens vam adonar que començàvem a veure imatges, com un vídeo que us he posat, de línies B, consolidacions supleurals i que això afectava a moltes àrees dels pacients i ens servia per discernir si el pacient estava crític o no i que podíem fer coses i avançar-nos una miqueta a l'evolució de la malaltia. Ara ho fem servir per seguir aquests pacients. Llavors, nosaltres vèiem línies B per tot arreu, d'acord? En lloc de línies A, vèiem línies B per tot arreu. Va coincidir amb això que dues setmanes abans del començament de la pandèmia dos companyes d'Igualada van fer un curs d'ecografia pulmonar que havia fet casualment i ens van demanar si podíem formar l'agenda d'Igualada, començàvem a obrir la carpa. Bé, ens vam demanar d'anar-hi, ens van dir que no, evidentment, i vam fer un curs a través de Zoom. No coneixíem Zoom, ens vam posar, vam fer una formació a l'agenda d'Igualada i a l'agenda de Sabadell. Després, al cap d'uns dies, vam decidir fer un Zoom molt més gran i ens vam apuntar com 100 persones d'arreu de Catalunya. Paral·lelament, se'ns va acudir a tres persones, a Laura Conang, a David Tecidó i a mi, a fer un curs online. Aquest curs, la nostra idea era fer-ho per un grup reduït. Vam convertir durant un cap de setmana a casa nostra, al garatge de David, al menjador de casa de la Laura i a l'estudi de casa meva, amb estudis de filmació. Vam aprendre a editar vídeos, vam fer una pila de coses que no sabíem. O sigui, vam crear un curs, el vam posar en una plataforma gratuïta i la idea era nostra, doncs això, ajudar. Ens va passar que es va anar apuntant gent, 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 fins a arribar actualment a quasi 4.600 persones d'aquí de Catalunya. Paral·lelament, com que som així, som hiperactius, ens vam llançar a fer-lo en castellà. El vam posar a la plataforma de la Fundació d'Etenció Primària i continuem obert tant un com l'altre. I ara tenim quasi 5.000 persones en català i quasi 6.000 en castellà de 26 països d'arreu del món. Per tant, és una bogeria. Paral·lelament, també, això, l'ecografia és una habilitat pràctica. Per tant, se'ns va acudir fer sessions curtes amb grups reduïts. No podíem fer cursos grans. I n'hem fet com 280 i ho continuem fent ara. Llavors, la idea és acostar a això, aprofitant també que ja hi havia centres que tenien ecogra i que no els havien fet servir. Llavors, la idea és, la tècnica és molt senzilla, s'aprèn ràpidament i amb dues hores tu pots començar a mirar. No irradia, no fa mal, és molt útil. Després de tot això, vam començar a recollir dades per estudiar una mica què és el que ens estava passant. I us puc dir que pacients amb plaques normals amb possèdent símptoma amb una ecografia sortia com a molt positiva i encara ara estem fent moltes ecografies. Per concloure, us he passat unes imatges de companys fent ecografies i d'alguna manera el que significa això per nosaltres és que hi ha molta resistència al canvi en qualsevol cosa, hem de continuar treballant, hem de continuar picant pedra i us he posat també un símbol que per mi és l'embolet. L'embolet per mi és un dino que em van regalar d'una ballarina que es mou simplement prenent el sol, està al pati de casa meva des de l'aralt del 2019 i us hi porta sis onades aguantades. D'acord? I ja està, és una mica la història. I ja està, és una mica la història.